¡Gracias por ver el video! ¿Cómo podemos darle a nuestros hijos a través del material que le sustenta la vida a futuro? ¿Cómo nosotros los vamos modificando? Y dentro de esa modificación siempre, y ahí es donde está la pregunta de la gente, dice, pero ustedes no hacen volver para atrás, siempre la culpa la tuvo uno de atrás. Y vos hablaste de Holanda, que el flaco en la guerra, pasó hambre, entonces hoy los gordos familiares de años después le compensaron la pérdida, pero entonces le dieron mal material genético. Hay material genético que ha sido modificado y que es heredable. Ahora, de todo ese material genético modificado, heredable, no todo se va a expresar, porque vas a necesitar una nueva interacción ambiental, que es la lectura, que yo hablaba de la epigenética. Vos necesitás una nueva interacción ambiental estresante para que ese material genético salga a la luz. Porque nosotros tenemos muchísima información. Ahora, de toda esa información, solamente sale un porcentual menor a la luz. Es decir, si yo podría rastrear parte de la genética mía, podría decir, bueno, a lo mejor hubo un tata de abuelo que fue diabético, sin embargo yo no soy diabético. Ahora, si yo paso a una situación de mucho estrés, tal vez esa alteración genética de la diabetes salga a la luz y desarrolle una enfermedad. Fijate vos que en las enfermedades mentales, sobre todo en las enfermedades afectivas, muchas veces uno dice, bueno, pasaron los 30 años y ya no va a tener un trastorno bipolar. Ahora, si la mujer después de los 30 años se embaraza, muy posiblemente, y ese embarazo sea una situación de mucho estrés, desarrolle la enfermedad después de ese embarazo estresante. Y haga una depresión postparto y después conlleve a una depresión bipolar, por ejemplo. Gustavo, a este próximo programa estoy, realmente he quedado tildado, porque tengo preguntas, pero quiero escuchar un próximo programa. Gracias. El doctor Gustavo Guerrón, y ahora una pausa.